Segunda de Corintios Versículo 7 Continuamos con el tema que se llama Conociendo o identificando ¿Cuál fue el aguijón de Pablo? Segunda de Corintios capítulo 12 En el versículo 7 dice Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero a Satanás Que me abofeté para que no me Enaltezca sobremanera Te damos gracias Padre por tu palabra En el nombre de Jesús Tu palabra es bendecida Señor A través de nosotros Tu palabra Señor Tú la unges, esa palabra que salga Rema por nuestra boca en el nombre de Jesús Para que haga el efecto Que debe hacer en nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos y te pedimos Padre Aún más sabiduría Señor Sobre nuestras vidas En el nombre de Jesús Que tú traigas Esa revelación Señor A nuestro corazón Para que esa semilla Implantada Señor Ahí pueda dar fruto al ciento Por uno y mil veces más Padre Yo te doy gracias Porque eres fiel Y porque sé Que a través de la fe Puedo obtener Todas las cosas Que tú ya me diste Hace más de dos mil años A través del sacrificio De Jesús Espíritu Santo Te pedimos que tú nos guíes En esta mañana Porque tú eres nuestro maestro Tú eres nuestro guía Tú eres Señor El que nos lleva De gloria en gloria Y de victoria en victoria Espíritu Santo Te hacemos nuestro maestro En el nombre de Jesús Y el Señor En esta reunión Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Por todo lo que tú hiciste Por nosotros Amén Muy bien Según Deconítios Capítulo 12 Versículo 7 Dice El apóstol Pablo Esas palabras Para que la grandeza De las revelaciones No me Exalte O me levante Desmedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero De Satanás Que me ofete Para que no me Enaltezca Sobremanera Esa es la palabra Que viene a ser Realmente Viene a traer El conocimiento Y la fe En nuestros corazones En nuestro entendimiento Renueva nuestra mente El entender En primer lugar Respecto a este tema Quiero comentarle Que hay muchas personas Que están enfermos Por este tema Porque han malinterpretado Lo que representa Lo que es El aguijón de Pablo Si se ve aquí Muchos enfermos Por eso Hermanos en Cristo Personas que han nacido De nuevo Que han recibido A Cristo en su corazón Que predican El evangelio Hay pastores Que se han muerto Sabía de esto Por el aguijón de Pablo Y en varias Y en toda la tierra Le digo O sea No nada más En Jalisco No nada más En México Sino en Latinoamérica En Europa Este El norte De América Asia Y en todos En todos los lugares Donde se ha creído Que Dios Es el que Hace los males Y como Dios Es el que Nos castiga Entonces Para ellos Es muy práctico Decir Que el aguijón En la carne De Pablo Del apóstol Pablo Era una enfermedad Y por lo tanto Si Pablo Estuvo enfermo También ellos Deben de estar Enfermos Esa es la teología O la ideología Que han metido En cada uno De sus mentes Precisamente Por la falta De conocimiento O de escudriñar Las escrituras Pero para eso Estamos en ese lugar Para escudriñar Y para que Ese conocimiento Aplicado Pueda ser Realmente Y pueda llevarnos A otro nivel espiritual Usted quiere ir A otro nivel espiritual Queremos ir A otro nivel espiritual ¿Verdad? A tal grado Fíjese A un nivel espiritual De que independientemente Que haya Enfermedades Incurables Que haya Virus Que haya Epidemias Pandemias Que esté el virus Ahí en el mismo aire Al momento De que usted Ande circulando Por la calle El virus Pueda morir A la presencia Del Espíritu Santo Que va a morar Sobre usted Y por la fe De usted El mismo virus Puede morir ¿Se sabía? Había un hombre Que fue al África Y este hombre En una Cayó por ahí Una bacteria Allá en el África Se está muriendo Todos los Africanos Por ahí Y resulta Que en esa época Regularmente Los científicos Andaban buscando Una cura Para ello Sin embargo Este hombre Se dispuso Para que hicieran Un experimento Con él Y el experimento Era Que le Pusieran el virus En su piel De tal forma Que después Con un microscopio Veían Cuando el virus Caía en su piel Esa sustancia Esa sustancia Que tenía el virus Dicen que el virus Moría Al tocar la piel De este hermano Que se fue a predicar A Europa El Evangelio Siempre ¿Y sabe por qué? Porque ya había hombres De palabra De fe En esa época En ese tiempo Estoy hablando Más de 50 años Entonces Es impresionante Todo lo que La palabra de Dios Hace Y todo lo que El poder de Dios Cómo se mueve El poder de Dios A través de la fe De ustedes De nosotros Así es que Es impresionante El nivel Que vamos a llegar Pero necesitamos Recibir la palabra Necesitamos entenderla Recibirla Y sobre todo Practicarla ¿Verdad? Si usted dice Que es sano Por sus llagas Tiene que practicar Eso De que es sano Por sus llagas Si usted cree En prosperidad Tiene que practicar La prosperidad No se puede quedar Decir Si soy próspero Pero no actúo En la fe En la que tengo La fe regularmente Lleva Como consecuencia Actos Acciones Las cuales Nos impulsan A hacer algo ¿Me entiende? Y por la misma fe Que tenemos Y la confianza Que tenemos En el Espíritu Santo Por eso salimos Ahora si A las calles Sabiendo que Por cada enfermo Que estemos orando Va a ser liberado De la enfermedad Y los virus Se van a ir Enfermedades Incurables Se van a ir De esos cuerpos Y usted no se imagina El revuelo Que vamos a hacer En toda la ciudad No nada más En la ciudad Sino en el estado El estado Por lo menos En los municipios Que van a estar acá cerca No se imagina Cuando digan Ahí andan unos De palabra De fe Orando por los enfermos Y están sanando Por toda la ciudad Va a ser impresionante Por eso le digo Que no nos vamos A estancar Nada más En Plaza Tapatía Sino que vamos A ir a otros lugares Así es que Usted puede ir Viendo lugares Y puede decir Ahí hay un lugar Donde nos podemos Poner una plaza No se Una cancha Algo donde Nos podemos poner Y una colonia Donde podamos Repartir volantes Para que la gente Vaya para ministrarlos Según de Corintios 12.7 Pablo Decía Que había Grandezas De las revelaciones De lo que le había Revelado Jesús Sin embargo Dice Que para que Esas revelaciones No lo levantara Como ministerio Ya entendió Ese mensaje ¿Verdad? No se trataba Que Pablo Fuera un soberbio Y por la soberbia De Pablo Dios le puso Un aguijón Para que no se creyera Por esa gran revelación Que le dio No Ese es un concepto Erróneo De entender Siempre se lo he dicho Como ejemplo De que la palabra Un ejemplo clásico Es que la palabra Por ejemplo Marcos La palabra Marcos Es un nombre Persona ¿Cuántos saben? Pero Marcos También es aquel Un marco Es algo donde usted Pone una fotografía ¿Si o no? Pero también Marcos Representa La moneda De Alemania ¿Si sabía? La misma palabra Marcos Tiene O Marcos Tiene Diferentes Definiciones Y asimismo Cuando leemos La palabra Usted Cada quien la puede Interpretar a su manera Pero hay una interpretación Espiritual Que es la que da El Espíritu Santo Para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Medidamente me fue Dado un aguijón ¿Qué entendieron Erróneamente Algunas personas Que estudiaron la Biblia? Entendieron Que para que Pablo No se creyera mucho Y para que no tuviera Soberbia Y no fuera Un personaje Muy creído Porque se le dio La revelación A través de Jesús Le fue dado un aguijón Eso mal Entendieron Pero Si usted lo lee En otras traducciones Se va a dar cuenta Que se trataba De una grandeza De una revelación Que tenía que ser Transmitida A la humanidad En general A ustedes A las naciones Entonces ¿Cómo es posible Que Dios mismo Autorice a Satanás De poner un aguijón En alguien Que se está levantando Con un ministerio De revelación Para llevar Esa revelación A las naciones Por ejemplo ¿Ustedes creen Que Dios Se esté Obstaculice En nuestro ministerio Por ejemplo El ministerio Sergio Silvia O el ministerio Este De ustedes Como personas ¿Ustedes creen Que el mismo Dios Va a decir Yo te enseñé A través del pastor Sergio O a través De la persona Que yo designé Como ministro Aquí en Guadalajara Yo te enseñé Que yo era bueno Imagínense Dios Pero Te voy a poner Muchos obstáculos A tal grado Que a lo mejor Te pongo un aguijón Una enfermedad incurable Para que no prediques Lo que te han enseñado Que yo soy bueno Si la humanidad entera Saben que las pruebas Que las enfermedades Vienen de Dios Y ustedes Que han sido libres De ello Y han conocido Que no vienen De Dios Las enfermedades Imagínense Dios Como ya te enseñé eso Ahora te voy a poner Un aguijón A ver Este Hija Elvira Que le diga a Dios Hija Elvira Este Ya conoces Que yo soy bueno Y que yo no envío males Ahora Te voy a poner Una enfermedad Un aguijón Un obstáculo Para que tú no enseñes A la humanidad De que yo soy el bueno Ustedes creen que es Dios Y ustedes creen que Dios Permite que Satanás Toque a las personas Que tienen Por decirlo así La revelación De que Dios es bueno No El mismo diablo Es el que se está metiendo ¿Cuántos saben? Pero Dios no lo envía Y segundo Un aguijón Representa una molestia Algo que está Constantemente Dando lata Para que me entiendas Si hubo un obstáculo Por ejemplo Compramos la planta De energía eléctrica La aprendí en mi casa Cuando la aprendieron En el negocio Funcionó perfectamente La aprendí en mi casa Ya no jaló Si yo hubiese sido otro Este Que ignoraba Las escrituras O dicho Pues yo creo que es Un aguijón De parte de Dios Para que no lleve El evangelio de fe A los pueblos A las ciudades A las colonias De esta ciudad Para que no le diga A la gente Que Dios es el bueno Y que Satanás Es el malo Ustedes creen que Si hay algo Que obstaculiza Esa revelación Que llevemos A las colonias Que haya dañado La planta que compré Y que no haya funcionado ¿Quién cree que fue? Dios El diablo Entonces ¿Quién era el que obstaculizaba La revelación Del apóstol Pablo? Era Satanás Si estamos de acuerdo ¿Verdad? Para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase No era porque Pablo Se creyera O se fuera En su verbecer No Si no era para que Pablo No se levantara Como ministerio poderoso Eso es Eso significa Para que la grandeza De las revelaciones No me levantara Como ministerio poderoso En otra traducción O sea En otras palabras Desmedidamente Fíjense lo que dijo Dijo Pablo Me fue dado Un aguijón en mi carne En primer lugar Dice que es un mensajero O sea Es un ángel O un ángel Eso significa mensajero Es decir Le fue dado un mensajero ¿Correcto? O sea No era una enfermedad física Para que me entienda Me fue dado un mensajero Y es de parte de ¿Quién? De Satanás ¿Quién es el que obstaculiza Que vayamos a la plaza Y a otras colonias? Satanás el diablo ¿Correcto? Luego dice Me fue dado un aguijón En mi carne Un mensajero Satanás Que me abofete La palabra Abofetear Es la palabra griega Colafiso Con K Y significa Golpear con el puño Golpear con el puño Y también significa Está hablando en pocas palabras El abofetear Significa algo Que estaba sufriendo El apóstol Pablo Que lo estaba dañando Físicamente Pero No representa Una enfermedad Eso lo vamos a analizar No representaba Una enfermedad Por lo tanto Vimos muchos De los casos Donde Por vía internet Y Estudiosos de la Biblia Lo han expuesto Públicamente De que el apóstol Pablo Tenía un problema Una tendencia Al pecado Decían que era el aguijón Otros dicen que El apóstol Pablo Tenía un problema De homosexualidad Otros dicen que El apóstol Pablo Tenía un problema De Un sentimiento Sufría Porque los judíos No se convertían A Jesús Otros decían Que el apóstol Pablo Tenía una enfermedad En los ojos Otros dicen Que el apóstol Pablo Sufrió Porque Le dolía mucho La muerte de Esteban Porque él estuvo presente Cuando el apóstol Pablo Era un fariseo De fariseos Que perseguía La iglesia de Cristo Y Ese es el último De los que vamos a ver El día De hoy Donde vamos a ver Que el apóstol Pablo No tenía una conciencia De remordimiento Es decir No había nada Que pudiera inculpar A Pablo A decir Bueno Si yo antes Cuando era un fariseo En el judaísmo Perseguía La iglesia de Cristo La dañaba Los Los apedreaba Y Todo eso Permitía yo Porque el apóstol Pablo Si sabe que eso hacía ¿Verdad? Perseguía A los creyentes En Jesús Los dañaba Los encarcelaba Los mandaba a azotar Etcétera Eso hacía Pablo Cuando se llamaba A Saulo De Tarso Sin embargo Fíjese Dicen que Pablo Sufría mucho Por la muerte De Esteban Ese es uno De los comentarios Que escucha usted Por internet Dice Pablo Sufría mucho Por las atrocidades Que él había hecho A la iglesia de Cristo Por eso Dice que ese era El aguijón de Pablo Un sentimiento Continuo En su corazón Que le dolía Por haber dañado A la iglesia de Cristo Antes De que se convirtiera Convirtiera Entonces Fíjese Vamos a Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Para que usted Entienda Que el apóstol Pablo Romanos Capítulo 8 Versículo 1 El apóstol Pablo Dijo estas palabras Ahora pues Que dice Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Significa que usted anda En pocas palabras Es nacido de nuevo Anda conforme al Espíritu Santo Es decir Se guía por el Espíritu Santo Pero dice Pablo Ninguna condenación Hay Que significa Ninguna condenación Que el apóstol Pablo Ya no sentía ese remordimiento ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús Lo ha hecho libre de él Hay otra cita bíblica En 1 Corintios Capítulo 4 Versículo 3 1 Corintios Capítulo 4 Versículo 3 Dice Yo en muy poco Tengo El ser juzgado Dice Pablo Por vosotros O por tribunal Humano Y ni aun yo Me juzgo a mi mismo Porque aunque de nada Tengo mala conciencia Dice Pablo No por eso No por eso Soy justificado Pero el que juzga Es el Señor Así es que no juzguéis Nada antes de tiempo Hasta que venga El Señor ¿Qué era lo que nos quería decir Pablo? ¿Qué era lo que nos quería decir Con esa palabra En el versículo 4? En nada Tengo mala Conciencia Quiere decir que no Su conciencia estaba tranquila Para que me entienda Él no sentía ese dolor Si bien es cierto Claro que Se arrepintió De eso que hizo ¿Cuántos saben que se arrepintió Pablo? A tal grado Que predicaba A Cristo Y ahorita vamos a ver Un poquito más ¿Qué era lo que Hacía el apóstol Pablo? Fíjense Hechos capítulo Hechos capítulo Ahorita le digo el versículo Creo que es el capítulo 9 Hechos capítulo 9 Versículo 26 Fíjense bien lo que pasaba Con el apóstol Pablo En los primeros versículos Usted encontraba En el capítulo 9 De hechos Que el apóstol Pablo Ya se había convertido ¿Verdad? Que ya Ya se había convertido ¿Verdad? Si recuerda La luz que cegó Sus ojos Etcétera La conversión De Pablo Llegó un hombre Llamado Ananías Impuso las manos Sobre sus ojos Le cayeron Como escamas Fue restaurado Y sanado El apóstol Pablo Sin embargo En el versículo 26 Dice el subtítulo Saulo en Jerusalén El 23 Dice Pasados muchos días Los judíos resolvieron En consejo Matarle Pero sus asenchanzas Llegaron a conocimiento De Saulo Y ellos guardaron Las puertas de día De noche Para matarle Entonces los discípulos Tomándole de noche Le bajaron por el muro Descolgándole En una canasta Que representa eso Que el apóstol Pablo Ya estaba siendo perseguido Ya de ser perseguidor Ahora él Estaba siendo perseguido Por los judíos ¿Correcto? Y sea porque era perseguido Porque ya predicaba a Cristo 26 Cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse Con los discípulos Pero todos le tenían ¿Qué? Miedo Imagínense Pablo convertido Y los discípulos Y los discípulos Le tenían miedo Pablo ¿Por qué te tenían miedo? Pues El miedo no Le emburro ¿Verdad? Imagínense Oye Pablo Hace unos días Nos andaba siguiendo Y de repente Ahora ya se convirtió Y a las hermanitas ¿Qué creen que querían Ver ellos en Pablo? Frutos dignos De arrepentimiento ¿Sí o no? Oye Pablo Se convertiría O se quiere infiltrar Con nosotros Para matarnos Imagínense Si o no Pensaría usted Eso también ¿Claro? A lo mejor Quiere Es un falso hermano Que quiere Iniscuirse con nosotros Y nos quiere destruir Dice Cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse Con los discípulos Pero todos Le tenían miedo No creyendo Que fuese discípulo Imagínense Entonces Bernabé Tomándole Lo trajo a los apóstoles Muy valiente Bernabé Y les contó Cómo Saulo había Visto en el camino Al Señor El cual le había hablado Y cómo en Damasco Había Hablado valerosamente En el nombre de Jesús Y estaba con ellos En Jerusalén Y entraba Y salía Fíjense Es decir El apóstol Pablo Ya estaba libre De conciencia De que Ya no podía El aguijón de Pablo No podía ser Que el apóstol Pablo Sufría porque había Matado a Esteban Él Pues personalmente Envió Y personalmente Él estaba presente Cuando mataron a Esteban Si hubiera sido Así Entonces el apóstol Pablo Nunca hubiera dicho ¿Quién inculpa de pecado? Si Cristo fue el que murió Por nosotros ¿Cuántos saben que Pablo Dijo eso? Nadie podrá ser Inculpado de pecado Por ahí creo que Vienen romanos Capítulo 9 Fíjense ¿Quién nos condenará? Dice Si Cristo fue el que murió Por vosotros Romanos capítulo 8 Lo vamos a leer Por ahí en los últimos Versículos Fíjense bien Versículo 33 Romanos capítulo 8 Versículo 33 Dijo otra vez El apóstol Pablo Ya lo tiene A la mano ahí Romanos 8 33 Fíjense lo que dijo Pablo ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es el que Los justificó Eso quiere decir O sea Dios pagó el precio Por ellos ¿Quién es el que Condenará? Cristo es el que Murió Más aún El que también Resucitó El que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede por nosotros ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia Persecución No hambre Desnudez Pelir Etcétera En pocas palabras Jesucristo Estaba diciendo Ya no tengo Conciencia de Condenación Ya no Tengo esa Condenación Que me persigue De que si yo Era un injuriador Era un perseguidor Uno que destruía La iglesia de Cristo Ahora ¿Quién me va a Condenar? ¿Quién podrá Decir que yo Era alguien malo Si Cristo fue el que Pago el precio Por mí? Eso es lo que Quiso decir Pablo Es decir Pablo no tenía El aguijón de Pablo No era una conciencia De pecado Perdón Una conciencia De remordimiento Que continuamente Lo estaba ¿Cómo se dice? Acosando Para que me entiendan No era eso En primer lugar Dice que era un aguijón En la carne No en el alma De Pablo No en un sentimiento Los sentimientos Están ¿Dónde? En el alma No en el cuerpo ¿Verdad? Con el cuerpo Usted no siente Algo del alma Ni con el alma Algo del cuerpo Es decir Cuando su cuerpo Le habla a usted ¿Qué es lo que siente? No le habla a su cuerpo Tengo hambre No dice que tiene hambre A mí muy seguido Me dice Tengo hambre ¿Qué cree que hago? Tengo que darle a comer O sea no Tengo calor Pues Pon un abanico O sea no No sale el cuerpo No es que usted Usted no capta Que si le habla Pues Pero si le habla Usted es un espíritu Que está dentro De un cuerpo Pero el cuerpo También Exige Exige que usted Duerma Exige que usted Coma Etcétera Pero que será Algo en el alma Un sentimiento ¿Verdad? Es en el alma Entonces el apóstol Pablo Si él no se sentía Condenado Si en su mente No estaba la idea De que él estaba Turdido Y confundido Y Y dañado Emocionalmente Por haber Matado a Esteban O por haber Este enviado Matar a Esteban No podía ser Porque él dijo Ya nadie me va a condenar Si Cristo es el que pagó El precio por mí ¿Correcto? Ahora estamos Caidiendo en cuenta Que el aguijón de Pablo No era un continuo Sufrimiento Por la muerte de Esteban No era ¿Verdad? ¿Correcto? Entonces hasta ahí Desvirtuamos Todas las posibles Causas O todos los posibles Comentarios Ideologías O todos los pensamientos Que la gente dijo Este es el aguijón de Pablo Ni uno de ellos Era ¿Verdad? Pero ¿Cuál entonces Hermano era el aguijón De Pablo? Se preguntará usted Bueno ahorita Vamos para allá Segunda Corintios Capítulo 12 Segunda Corintios Capítulo 12 En el versículo 7 Para que la grandeza De las revelaciones No me exaltases Medidamente Me fue dado Me fue dado un aguijón ¿Dónde? En mi carne Dice Pablo Y luego dice Que era un mensajero De Satanás Que me abofeteo Que lo golpeé Con el puño Eso significa Eso significa Abofetear No golpear Con el puño Vaya revelación Luego dice Para que no me Enaltezca Sobre maneras Para que no se levante Mi ministerio Para que yo no me levante Como ministerio Eso es lo que quiere decir Pablo Había un continuo obstáculo Algo que estaba Obstaculizando La revelación Que le dio Jesucristo De que se retransmitiera A la humanidad en general Y si sabía Que Pablo realizó Aproximadamente Tres viajes misioneros Si sabía En barcos Sufrió muchos Naufragios Sufrió el apóstol Pablo Muchísimas cosas Es decir El aguijón de Pablo Es algo que representaba O estaba enfocado A que le afectaba En su cuerpo ¿Correcto? Mas ya entendimos Que no era una enfermedad Que no era un problema De los ojos Ni mucho menos Emocional ¿Verdad? No era ni emocional Y no se trataba De un problema físico De enfermedad Tampoco Sobre estas bases Vamos a leer El versículo 8 Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de De mí Si fuese una enfermedad ¿Qué cree que Cual hubiera sido La expresión de Pablo? Le rogo al Señor Que lo ¿Qué dice? Si fuera enfermedad ¿Qué hubiera dicho Pablo? Que le he rogado al Señor Que la quite de mí ¿Sí o no? Pero ¿Por qué dijo Que lo quite? Porque no era una enfermedad ¿Estamos de acuerdo? ¿Se iba? Es importante Aclarar ese punto Versículo 8 Respecto a lo cual Tres veces se rogó Al Señor Que lo quite Era algo Que obstaculizaba El cuerpo de Pablo Pero no era una enfermedad Porque dice Lo quite ¿Qué era lo que quería Que el apóstol Pablo Que le quitara A eso Dios? Era un Mensajero de Satanás ¿Estamos de acuerdo? Pero ese mensajero De Satanás Eh Contribuía de tal manera Que Pablo salía afectado En el cuerpo ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien 9 Y me ha dicho el Señor Bástate mi Gracia Porque mi poder Se perfecciona En la Debilidad Bástate mi Gracia Bástate mi Gracia Y luego dice Pablo Por tanto de buena gana Me gloriaré Es decir Me regocijaré Me emocionaré O me creeré Por decirlo así En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Fíjense bien Cómo relacionó Pablo esto Cristo le dice Pablo Muchos han creído De esta manera ¿No? Señor Tengo un cáncer Es mi aguijón Quítalo de mí Hay muchos creyentes ¿Eh? Que estudian la Biblia Que lo enfocan De esa manera Señor Esta enfermedad Es un aguijón En mi cuerpo Por eso Señor Yo te pido Que lo quites De mí Y luego El Señor Fíjense El Señor Jesús Ellos creen esto No yo Ni la Biblia lo dice Ellos creen Bueno Si el apóstol Pablo Le pidió al Señor Que le quitara esa enfermedad Entonces el Señor Le contesta Bástate mi gracia Como diciendo Aguántate Pablo Y muchos dicen Me tengo que aguantar Y luego Y luego le contesta el Señor Bástate mi gracia Pablo Es decir La mayoría Han interpretado La palabra gracia Como salvación Es decir Que usted nació de nuevo Nada más Y que se va a ir al cielo Cuando se muera El problema es entender Que significa La palabra gracia Es importante entenderlo ¿Sí o no? Que incluye La gracia de Dios Pura salvación Hermano Que usted viva Derrotado aquí en la tierra Que se muera de hambre Que esté enfermo Y se lo lleve De una enfermedad incurable ¿Eso será gracia? Muchos han entendido Que la gracia Solamente representa Salvación ¿Correcto? Entonces dicen Si yo estoy enfermo Dios le dijo a Pablo Y Pablo estaba enfermo De los ojos Y entonces Pablo le dice Señor Sáname ya de estos ojos De esta enfermedad De los ojos Sáname Y el Señor le contesta Pablo Bástate con que te salve Y es decir Aguántate con que te vas al cielo Y aquí vas a sufrir De lo peor Enfermedades Dolencias Vas a estar pobre Etcétera La mayoría han interpretado Estos pasajes De esa manera Fíjese Incorrectamente Me explico Porque eso no dice la Biblia ¿Qué es lo que realmente Si dice la Biblia? Respecto a lo cual Tres veces he rogado Al Señor Que lo quite En primer lugar Era un mensajero No era una enfermedad Que lo quite de mí Y luego Y me ha dicho el Señor Basta Tení gracia Pablo Porque Mi poder Se perfecciona En la debilidad Fíjense que Relacionó Con gracia Los Mal informados Que estudian la Biblia Están mal informados Porque interpretan mal Y porque así Les han enseñado Si sabe que muchos Que van a las congregaciones No escudriñan Solamente Dicen Pues si lo dijo El de enfrente Yo lo creo Y eso es verdad Y usted se va a encontrar Pastores Hablando de estas cosas Así Incorrectamente Pues diciendo Oye Cristo Jesús No le quiso quitar La enfermedad a Pablo Le enfermean los ojos Por lo tanto Le dijo Bástate Pablo De que te salve O sea Da gracias a Dios Pablo De que Solamente te vas a ir al cielo Da gracias a Dios Por eso Pablo Si tienes que estar enfermo Tienes que estar enfermo Pero bástate nada más Con que te vas al cielo Pero eso En ningún momento Quiere decir eso Estos textos bíblicos Por lo cual Los vamos a analizar Me ha dicho El Señor Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona ¿En dónde? En la debilidad A ver Esa partecita de delante No la relacionan Con bástate mi gracia Debemos de relacionarla La parte que enseguida Mencionó El Señor Jesucristo Se lo dijo a Pablo Si o no Por el Espíritu Santo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad O sea Relacionó gracia ¿Con qué? Con poder Si o no ¿Qué le quiso decir El Señor a Pablo? Pablo Bástate Que el poder Del Espíritu Santo Está sobre ti Bástate De que si tú Quisieras Pablo Tú podías Reprenderse a Guijón Y ese Guijón Se podía ir Porque Pablo Yo ya me sacrifiqué Por ti Pagué el precio Ya te hice sano Si fuera una enfermedad Ya te libré De problemas Porque yo también Te di autoridad Pablo Para que tú Reprendieras A ese mensajero De Satanás Que anda dándote Lata Pablo Está captando La diferencia Que gracia Lo relacionó ¿Con qué? Con Poder ¿Sabes qué significa ese poder? Dice que es como dinamita Para el diablo El poder del Espíritu Santo Es como una dinamita Regularmente La palabra poder En el griego Que es la palabra Dunamis Que representa Como una De ahí viene la palabra Dinamita Fíjense De ahí viene la palabra Es decir Jesús le está diciendo Pablo Bástate mi gracia Y mi gracia Representa Que yo te di poder Eso es lo que le está diciendo Jesús No le está diciendo Pablo Bástate con que te salvé Y aguántate con la enfermedad No le está diciendo eso ¿Está captando La diferencia? Relacionó gracia Con Power Para que nos escuchen Por allá En Estados Unidos El inglesazo El pastor ¿Va a decir? Hola ¿Cómo estás? Bueno Los hermanos Que predican En Estados Unidos Ellos Hablan Ingles Y español El pastor Arnold Todos ellos Pero bueno Nosotros Tendremos un intérprete Luego Hay que poner A mis hijas Estudiar inglés Y si no Alguien de ustedes Se puede estudiar inglés Y me interpreta ¿Correcto? Muy bien Entonces fíjense Bien Bástate Mi gracia Bástate Mi gracia Y luego Fíjense bien Lo que dijo Porque mi poder Dijo Jesús Se perfecciona En la debilidad Es decir ¿Qué significa Que en la debilidad Se perfecciona El poder de Dios? Hermano Que entre más enfermo Este hay más poder De Dios No O que tengo que estar Pasando por problemas Para que se perfeccione El poder de Dios No Ese poder Que le ha dado Jesucristo La autoridad De Jesús Y el poder Del Espíritu Santo Perfeccionar No significa Que va a aumentar El poder Para que me entienda No, no significa Perfeccionar No significa Le voy a decir Lo que no significa Para que entienda Lo que sí significa Perfeccionar No significa Que usted va a tener Más poder Para Va a estar más ungido Para dar por los enfermos Porque usted se enferma Continuamente Entre más enfermo Hermano Más se va a perfeccionar El poder de Dios No No significa eso ¿Qué significa Perfeccionar El poder de Dios Significa Que si hay un cáncer Se manifiesta El poder del Espíritu Santo Para liberarlo Del cáncer ¿Cuántos saben? Eso significa Pero no significa Que continuamente Entre más enfermen Ustedes Más se va a perfeccionar El poder de Dios No Es decir Usted utiliza El poder de Dios ¿Cuándo lo utiliza? Cuando hay un dolor Un dolor Te reprendo Dolor en el nombre De Jesús Y declaro La unción Del Espíritu Santo Ahora mismo Sobre ese dolor Se va en el nombre De Jesús Eso significa Que ahí se perfeccionó ¿Por qué? Porque ahí se cumplió El poder de Dios Para liberarlo De una enfermedad No significa Que entre más enfermedades Se va perfeccionando Más el poder de Dios Está captando La diferencia Es necesario Que la palabra La leamos Pero también Podamos entender Más allá De lo que quiere decir Lo explico Por eso tenemos El Espíritu Santo Que nos revela Su palabra Para no Errar en las escrituras Dijo Pablo Por ahí Erráese en las escrituras Le dijo a los fariseos Erran en las escrituras Ustedes Entonces Fíjense bien Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mi El poder de Cristo Que quiso decir Que me gloriaré En mis debilidades No dijo Enfermedades ¿Verdad? No lea No debemos De leer mal Por tanto Me gloriaré En mis debilidades Para que repose Sobre mi El poder de Cristo ¿Qué representa ¿Qué representa todo esto? Hermano Que entre más débil Más poder de Cristo No Representa Que cuando un creyente Cuando usted Cuando usted le ora a Dios Lo alaba Hasta en lenguas habla Se regocija en el Espíritu Santo Pero usted no va a reprender Nada ¿Verdad? ¿Qué significa Que ese poder Usted no lo va a usar? Porque no lo está ocupando ¿Qué está haciendo En lugar de usar El poder de Dios? Está alabando Al Dios Altísimo Se está regocijando En la presencia Del Espíritu Santo ¿Verdad? Ahorita nos estamos Gozando en la presencia Del Espíritu Santo Pero no estamos Usando ese poder ¿Verdad? ¿Por qué dijo El apóstol Pablo Me gloriaré En mis debilidades? ¿Por qué dijo Eso? Porque los problemas Que estaba pasando El apóstol Pablo Él Realmente Estaba utilizando El poder de Dios Para salir de ellos O sea Cuando Cristo Le dijo Básate mi gracia Entonces entendió El apóstol Pablo Básate mi gracia Pablo Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Es decir En la debilidad Ahí donde vas a usar Mi poder Si no lo necesitas Mi poder ¿Para qué lo usas? Es decir Hermano Voy a reprender Al diablo Para evitar Futuras enfermedades Es decir Por ahí Me dijo Un vidente Que me encontré En la calle Vas a morir De cáncer Y ahora Vamos a empezar A reprender Todos Cáncer Te reprendo Por si llegaras A venir No ¿Se dan cuenta? O sea ¿Para qué reprendes? ¿Para qué usas Un poder Cuando No lo ocupas? Si me explico ¿Qué es la prevención De usted? Gracias señor Porque cada día Yo vivo En salud divina Eso es Una declaración De fe Gracias Porque La sanidad Y tu poder Bueno El caso es que No voy a usar El poder del Espíritu Santo Cuando no Por eso dice Mi poder Se perfecciona La debilidad Ahí voy a actuar Dice Dios A través de su poder Y luego dice Por eso dice Pablo Me gloriaré En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Es decir El apóstol Pablo Entendió Después que le dijo Bástate mi gracia Entendió perfectamente El apóstol Pablo Que ahora En los problemas O debilidades Que le llamó El apóstol Pablo En las debilidades O problemas Que él iba a tener En esos problemas Él iba a entender Que el poder de Cristo Se iba a manifestar Eso es lo que está diciendo Pablo O sea Si ahora tengo un problema Yo sé que Cristo Jesús A través de su poder Me va a sacar De ese problema Eso es lo que quiso decir El apóstol Pablo O sea Cristo a través de su poder Me va a sacar Del problema No me va a dejar En el problema No me va a dejar En la debilidad Ahí el poder de Cristo Va a estar ¿Por qué? Porque ahora yo Me va a bastar Su gracia Para que el poder Se perfeccione en mí ¿Qué significa Que me va a bastar Su gracia? Que la gracia Va relacionada Con poder ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? No nada más Va relacionado Con salvación ¿Está captando? Bástate mi gracia La mayoría En muchos casos Créanlo Hay personas enfermas Y muchos han muerto No se imaginan A lo mejor Usted No conoce mucho De la historia cristiana Pero en la historia cristiana Muchísimos hijos Del Dios viviente Han perdido La batalla En esta tierra Se han ido Antes de tiempo Han muerto En enfermedades Incurables Solamente Por entender Que Cristo Jesús Le dijo a Pablo Bástate que te salvé Y tienes que quedarte Igual de enfermo Eso han creído Por lo tanto Por lo tanto Nos vamos a sacar De la oscuridad Si ahorita hay algunos Que están en esa situación A través de internet Van a ver estos videos Y yo sé que van a ser Libres de la enfermedad Libres De ese problema Que los lleva a la tumba Para que me entienda Entonces Bástate mi gracia ¿Qué significa Que representa La gracia De nuestro Señor Jesucristo? Cuando le dijo a Pablo Bástate mi gracia ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Bástate que te salvé O le estaba diciendo Bástate que yo te di Un poder Superior Para que tú salgas De los problemas Ok Muy bien Vamos a ver la gracia O las características De la gracia Vamos a San Juan Capítulo 1 San Juan Capítulo 1 ¿Qué llegó a través De nuestro Señor Jesucristo? San Juan Capítulo 1 ¿Ya lo tienen? ¿Qué fue lo que llegó A través de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 15 San Juan Capítulo 1 Versículo 15 Juan dio testimonio De él Y clamó Diciendo Este Es de quien Yo decía El que viene Después de mí Es antes de mí Porque era primero Que yo ¿Quién era Juan El Bautista? Hablando de Jesucristo Porque de su plenitud Tomamos todos Y lo que dice Y gracia Sobre Gracia De su plenitud Tomamos todos ¿Sabes lo que representa La plenitud de Cristo? Representa todo el Evangelio De su plenitud Dice que Tomamos ¿Cuántos? Todos Y luego dice Gracias Sobre Gracias Es decir La palabra Gracia Para que me entienda Es la palabra Griega Caris Y esa palabra Griega Caris Es importante Que usted La entienda Significa Algo que fue Dado Gratuitamente La palabra Caris O esa palabra Griega Caris Representa también Un favor De Dios Algo que se nos dio Gratuitamente Pero también Representa Un don O un regalo Para que me entienda Es un regalo También representa La palabra Caris La influencia Divina Sobre el corazón La influencia Divina Sobre el corazón Y su reflejo En la vida La palabra Caris Representa también Un mérito ¿Cuál fue el mérito? El sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Un mérito Representa La bondad De Dios Representa Un donativo ¿Sabe lo que Es un donativo ¿Verdad? Algo que le regalan A usted Un donativo Es algo Regalado Es algo Que no Te lo van a cobrar Nunca Que te lo regalan Ese es un donativo Es un favor De Dios Eso es Gracias Esa es la palabra Gracias ¿Está captando? Es algo que ya se nos Dio Por eso cuando Jesús le dice a Pablo Bástate A mí Bástate Lo que yo te Regalé Lo que ya te di Bástate Mi sacrificio El mérito Todo el sacrificio Que yo hice a Pablo Bástate con ello Que significa Que ya le había dado Jesús Todo A Pablo Que fue lo que le dio Jesús a Pablo La pura salvación Hermano Que esté pobre Y se muera De una enfermedad Incurable Y luego se vaya al cielo Cuando se muera No Que fue lo que le dio Lo que hizo Jesús Por nosotros Exacto Luego dice Versículo 17 Gracias sobre gracia Dice luego el 17 Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio de